Ya son 34 días de huelga indefinida que mantienen los galenos y los hospitales y centros de salud públicos y de la seguridad social en el territorio nacional y las unidades de emergencias de varios nosoconios paseños, los mismos que colapsaron. Por ello los médicos refuerzan la atención médica para sus pacientes en algunos hospitales como el materno infantil y el hospital del niño. Como sucede en los otros días de este paro se ha reforzado el servicio de emergencias y la atención a los pacientes hospitalizados o aquellos que necesitan un control especial continúa. ¿Cómo se ha reforzado? Se ha aumentado el número de médicos de dos que teníamos a cinco. Tras el colapso del hospital de la mujer el día del feriado de Navidad, las madres del hospital materno infantil fueron convocadas para evitar problemas y la atención médica. En la sala de espera se observa los enfermos que fueron convocados. Con la esperanza de ser atendidos, pero la mayoría debe esperar hasta que el médico los atienda. Bueno, nos están hablando de emergencia, como el bebé ha nacido recién, entonces nos han dado días para venir a su control, todo eso. Entonces le hemos traído y normalmente nos atendieron al menos nosotros, los bebés que recién han nacido. ¿Cuánto tiempo puede atender el bebé? Ya una semanita va a tener ya. No, como le digo, o sea, nació el bebé, después de los tres días de alta nos llamaron para que venga a control el bebé. Entonces era como, digamos, haber hecho una reservación, ¿no ve? Entonces al bebé lo han atendido normal también. Entonces, bueno, hasta ahorita las atenciones, sí, claro, deben estar en algunas áreas, tal vez un poco, o sea, no las deben estar atendiendo tal vez, pero al menos ahorita nos atendieron nomás, señorita. No sabría decirle, solo estoy viniendo ahora para hacerme atender, me programaron para hoy. ¿Cuántos meses de embarazo ya tiene? No, ya di a luces la atención posparto, luego del parto. ¿Cuánto tiempo ya tiene tu bebé? Una semana, una semanita cumplida. Los médicos y enfermeras que atienden a los pacientes deben redoblar los esfuerzos y estar al pendiente de los más críticos. Si bien en los hospitales, como del niño, refuerzan los galenos, médicos de base señalan... ...que desconocen a la vez la convocatoria que realizó el Gobierno Nacional para iniciar el diálogo... ...e iniciar inmediatamente con el trabajo del nuevo Decreto Supremo 3385, el mismo que iniciaría desde Foja Cero. Sí estaban mencionando algo, pero no nos han avisado todavía las bases, pero en caso de que estén dispuestos a hacer eso, pues bienvenidos. ¿Ustedes no tienen conocimiento de eso? Todavía no. ¿Qué es lo que les han informado las bases? Aún nada, no puedo tampoco decir muchas cosas.